Análisis de las noticias más importantes del día, con invitados expertos, influyentes y prestigiosos, opinando y debatiendo los temas del suroccidente colombiano. Junto a ellos nuestros periodistas en directo desde el origen de la información. Web Noticias en el Canal 14 cambia, ahora desde las 6 de la tarde, una hora de periodismo libre.